El día de hoy estamos en la realización de un evento muy interesante porque es el showroom del país vasco, es decir, es una muestra de los vinos, tanto de Rioja la Besa, como Chacolí y Seda Natural, que el gobierno vasco trae a México, en algunos casos ya con una presencia en nuestro país, y en otros con el deseo de encontrar importadores. Y bueno, estamos ahora con Mario Michel, que es el responsable de las industrias alimentarias del país vasco. Y me encantaría que nos platicaras acerca de qué traen los importadores que productos son y algunas características. Bien, este viaje que hemos hecho, que ya es el tercero en México, responde a un programa desarrollado por el gobierno vasco, por el Departamento de Agricultura, que lo que pretendía era identificar los productos alimentarios vascos que mejor encajasen con el mercado mexicano y determinados nichos de mercado que pensábamos que eran interesantes. Sé que México es importante para ustedes, pero tú, ¿qué futuro auguras a los productos del país vasco en nuestra cultura, en nuestro día a día, en nuestras mesas? Yo creo que habría que, no sé si utilizar la palabra maridaje, porque aquí el maridaje es una palabra peligrosa, o armonizar o equilibrar. Yo creo que el futuro depende en armonizar o equilibrar con los productos típicos que ustedes tienen. Es decir, la armonía entre los vinos del país vasco con la cocina típica mexicana. Estamos intentando entrar en el mercado mexicano. El año pasado hicimos un intento, parece que no cuajó, y bueno, este año probaremos a ver si podemos terminar con éxito el Sun Rule y la estancia en México. ¿México es importante para ustedes? Es importantísimo, porque estamos viendo que es un mercado que aprecia, que conoce, tenemos raíces culturales que nos permiten entendernos desde un punto de vista gastronómico. Por lo tanto, estamos como en casa y vemos también que la gente de México nuestros productos los asimila perfectamente. Creo que es interesante que nuestro país, que es muy afortunado en tener vinos, prácticamente todo el mundo tenga esta presencia y este interés tan importante del país vasco y de estas bebidas que son definitivamente exquisitas al paladar.